Música 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 ¡No luchan en la estuche! Música Estoy grabando eso Chuponcito se bajó Lo bajaron más allá en el otro Después así ¡Feliz cumpleaños! Bienvenida ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Música Música Es que lo está pidiendo una señora ¿Ah! se siente, eh? Música Sí Música Sí, no se quiso subir 7, 6, dije a caray, yo creo que me esperan allá abajo, se espantó la señora cuando así me vio, no sé, digo súbase, no, váyase, así, súbase, no, váyase, si me imaginé, dije chin, se bajó el elevador, perdón, y así yo así, suba, espérase, súbase, no, váyase, entonces, al 8, Ok Suposito acarizando al perro Se supone que es un perro Que desde ahora tiene vida, ¿sabes? Se llama Glovie Glovie es muy tranquilo A menos que se le cagas mal Y fíjate Le da el camarón ¿Hago yo la vida? No, se lo vamos a encimar ¡Quiero que haga! ¡Glovie! 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 Ya, tranquilo ¡Glovie! ¡Glovie! Ya, ya, ya estuvo Ya estuvo ¡Glovie! ¡Tanquilo! ¡Glovie! 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 ¡Te voy a matar! ¡Te traes a Glovie! ¡A ver la pancita, la pancita! ¡Quieto! ¡No me lo puedo atacar! ¡Glovie! ¡Glovie! ¡Ya, ya! ¡Glovie! Pero comenzamos nada más con... Este... ¡Glovie! 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 ¡Es muy tranquilo! A menos que le... ¡Sí le caigas mal! ¡Glovie! ¡Muy tranquilo! ¡Nada más mueve! ¡Eso sí se le cae mal! ¡Quieto, Glovie! ¡Quieto! 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 ¡Estamos cambiando! ¡Quieto! ¡Sí! No, yo... Si se va a subir su... Si, si... Ok, ocho Ay hijo... Me han pelado, no me han chichi mascaras Ay hijo, ay hijo... Ay hijo... Ay hijo, ay hijo... Ay hijo, ay hijo... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, caray! ¿Cuál es esa? Pues es muy fácil. Ahí está la quesadilla de queso, pero esta no tiene tortilla. ¡Ja, ja! ¡Ah, pues sí, tiene razón, hijo! Me la voy a robar para mi show. Y me despido con estas dos quesadillas, hijo. ¡Me despido! Esta es la monja. ¿Cuál es esa? ¡Ah, pues esta lleva nopalitos, nopalitos! ¡Ja! Díganle al paro de mi iglesia, misa de ocho cada campanada. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, hijo! La última que salía. ¡No, hijo! Todavía recuerdo a mi juanga. Esta es la juanga. Esta llevaba chicharrón. Chicharrón. No, hijo, ya también me equivoqué con la muerte de José José. Pues ya ando, doctor. No, hijo. No, hijo. No, hijo. No, 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 hijo. Es lo que dice. Con esos chicharrones yo creo que tendría buena descendencia. Ay, hijo. Me los operaron mal. ¿Por qué? Pues no sé. Antes los tenía así y ahora ya los tengo al revés. Decí que me los pusieran derechos. Ay, no, hijo. Es con todo respeto. Ay, bueno. Si es con respeto, adelante. Adelante, hijo. Hay veces que lo hacen sin respeto. Pues si uno dice. Sin cabrona, ¿no? Si se enoja. Cuando es permitido con más pedo. No, hijo. Cuando uno va con respeto y permitido. Adelante, adelante. Ay, chicharra madre. Vamos, hermano. Pues sí, hijo. Yo no sé si está. George acabándose la mercancía. A ver. Los props. Yo decía Katherine. ¿Ah? Como que no le agarra muy bien el sabor. No, no, no. Ah. También pienso que esta es tan mal, güey. No, 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 no. No, 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 no. Minche caníbal. ¡No! ¡Bim! Sígueme, sígueme. Vamos ahora con el cambio de voz. ¿Y eso para qué es? Es una técnica muy efectiva. Sí. Con esta te puedes espantar a la mujer. Por ejemplo. A ver, a ver. Señora. Venga, ponte un regalote. A huevo. Ese sí me sale. A ver, así. ¡Órale, pinches, chamacos! ¡Pórtense bien, culeros! Uy. Pues... Si escucha... Pues no se escucha... medio varonil, pero pues... Perdona. Pues sí, debería de cambiar el escorpión. Sí, porque debería de hacer algo familiar. Algo más honesto, más tranquilo. No, que esté toqueteando a las mujeres todo el tiempo. Y ver con morbo a los hombres. Eso no me gusta. De eso me encargo yo. De cambiarlo. Ay, escorpión. Caíste en mis manos. Voy por ti. Eres mi mejor amigo. Amigo como tú, jamás los voy a encontrar. ¿Estás jugando con Globy? Sí, pero no te lo voy a pisar. ¿No te vas a jugar tantito con él? No, porque te puede morder. Ándale. No, yo le cago bien. No, no, ya. Uy, Globy, chiquito. Ve, 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 bonita. Ahora sí te voy a romper tu madre, escorpión. Ahora sí, hijo. Ahora sí. Te voy a romper tu madre, ya. Me tienes alto. Nada, que ayuda. No hay que escorpión. 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 Vete, hijo. Ya. Hijo. Se me están cayendo. Te voy a romper tu madre. Vas a ver. Ahí se me caen mis pantalones. Ahorita te voy a romper tu madre. No esperamos. Yo no me debo así contigo. No. Ya no me entiendes. Mi Globy. Mi Globy. Mi Globy. Aquí están los huevos de Globy. Oye. 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 No así. No, no así. Uy. 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 ¡Me cansé, me cansé! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde se coja? ¡Marcel! ¡Mi clubie! ¡Glubie! ¡Ah, donde, joder! ¡Vambulla! 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 ¡Vambulla!